Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Conéctense, conéctense, que hoy tenemos muchas cositas, novedades. ¿Cómo están todas mis amigas, familia? ¿Cómo están, hermanas? ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a esta transmisión. Compártanos, por favor, también, si nos ayudan para llegar a más personas y que puedan disfrutar esta transmisión con nosotros. Dios los bendiga grandemente. Damos gracias al Señor en primer lugar, siempre el Señor. Gracias que nos permite compartir este espacio juntas, que nos permite poder seguir trabajando, que nos regala un día más de vida. Gracias al Señor que estamos un día más respirando con nuestra familia, porque gozamos de salud. Y aún a pesar de las dificultades, seguimos adelante, siempre confiadas de estar sujetadas de la mano del Señor. ¿Cómo estamos? Buenas, buenas noches. Vamos a acercarnos un poquito para ver quién se está conectando. Compartan la transmisión. Hola desde Puerto Maldonado. Hola desde Quito, Ecuador. ¡Guau! Quito, Ecuador. ¡Qué bendición! Hola, hola. Pues, les quiero contar que tenemos muchas cositas, novedades. Ya están viendo a nuestra muñeca, a Danixa, que está luciendo esta hermosa casaca. Estos politos que nos han llegado. Y, bueno, estas falditas clásicas que estamos trayendo bastante. Ahora vamos a ir paso a paso, ya paso a paso sobre las cazaquitas. Estas chompitas también. Miren. Politos también. Politos. Politos. Y faltas. Bueno, que ya saben que tenemos gran variedad de falditas. En este caso, por ejemplo, ahorita que está haciendo frío ya, estas chompitas de hilo. Estas son chompitas importadas. ¿Ok? Mira. Y la faldita también es de ese hilo, es de tejido. No sé si se logra ver. Yo les voy a ir mostrando. Hola, hola. Hola, desde el Cusco, Quillabamba, Aidee, Melinton. Hola, la gente de Pacanguilla. ¿Cómo estás? Saludo, Pacanguilla. Hola, Cintia. ¿Cómo estás? Cintia Morita. Hola, Katy. Qué bonita la chinita. ¿Cuál es la chinita? Ahí sí que... Ya todas las que... la faldita que traigo puesta. Ahora vamos a ir. Primero vamos compartiendo la transmisión. Yo les voy a ir contando los precios. Yo les voy a ir diciendo. Me dicen, Katy, ¿por qué estás maquillada? No estoy maquillada, chicas. Mis cejas, sí, yo me las estoy haciendo porque antes yo me las depilaba. Y lo que estoy haciendo es rellenarlas un poquito con sombrita para que no se vean tan pálidas. Eso es lo único que estoy usando. No estamos usando tanto maquillaje, no porque la verdad, ya les había comentado que ya tampoco estamos vendiendo maquillaje. Pero tenemos algunas cosas también de liquidación. Y porque tampoco ya no deseo maquillarme. Pero hay algunas cositas que nos quedan en liquidación. Y pueden ubicarlos al 951-568-602. ¡Mei-mei! ¿Qué pasa, Mei-mei? Mei-mei es mi gatita. Así que vamos a empezar a mostrarle las cositas que hemos traído. Ok. Mi gatita haciendo boya. Ok, vamos a empezar entonces. Ya perfectas, perfectos, perfecto. Mei-mei, recoge lo mejor esa bolsita porque mi gatita está que, está que choca y choca las bolsitas. Ya. Bueno, ¿de dónde son? Son importadas. Son importadas, las chompitas son importadas. Hay algunas cosas que son importadas, otras cosas que son nacionales. Ya, ahí les voy a ir contando cuál es cuál. Bueno, vamos a empezar. Saludos para todas las personas que se conectan. Luz Ortega desde Puerto Maldonado. Cati Cita. Derrick Pino. Derrick, cualquier cosa, contáctate. Ah, bueno. Obviamente voy a poner aquí también la información. Pedidos al WhatsApp 951-568-602. Envíos a todo el Perú a través de Olva Courrier. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Pagos. Los pagos son a través de Yape. Yape al 951-568-602. Y cuenta BSP, cuenta BSP, cuenta BSP. ¿Y qué más? Ah, también tenemos Plin. También tenemos Plin, consultar en el WhatsApp. Y mandar captura o mandar voucher, mandar voucher al WhatsApp. Ya está, 951-5. Ah, ya. Acá me faltó que es... Uy. 8, a nombre. Ya saben, a nombre de Diana Katia Jarabás, que es de Banca Jam. Ahí está. Listo. Ahí está la info para las chicas que desean hacer sus pedidos. ¿Ya? Ya están entrando, de hecho, los mensajes bien raros. Y no, no lo vamos a leer. Me llama bastante. Me llama poderosamente la atención. Pero, Javier Espinosa, que Dios te bendiga grandemente, que toque tu corazón. Cuídate bastante. Te voy a tener que silenciar. No te voy a bloquear, pero te voy a silenciar porque estás con un corazón hoy día opacado. Así que vamos a pedir por Javier que pueda el Señor tocar su corazón y lo ablande. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer... Ahora sí. Vamos a empezar, chicas. ¿Ya? Por ahí, si hay otros mensajitos que están así un poquito raros, ustedes déjenlos nada más. Porque siempre hay, siempre van a haber esos mensajes que buscan desalentarnos, que buscan hacernos caer, que buscan hacernos tropezar. Pero depende de nosotros. Cuando a ti te afecta algo, un insulto, una crítica, algo que quieren hacer para bajonearte, algo que te digan. Cuando a ti te afecta algo, significa que tú estás creyendo lo que la otra persona te dice. Pero mientras tú sabes lo que vales, sabes quién eres, sabes a dónde vas, sabes hija de quién eres y sabes que Cristo vive en ti, somos hijas de un rey, nada te puede afectar. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sí? Así que las cosas negativas hay que dejarlas a un costado. Si por ahí ustedes, a lo largo de la transmisión, ven algún comentario desagradable, no les presten atención, no les contesten, solamente déjenlos ahí, no se preocupen. Bueno, vamos a empezar. Listo. Tenemos estas hermosas chompitas. Les voy a mostrar los colores, voy a traer más aquí. Aquí está. Empezamos a trabajar. Empezamos, empezamos chicas. Ya, tenemos esta chompita. Bien, la tengo en tres colores. La tengo en esta celestita. Esta está preciosísima. Miren, la tengo en este color. La tengo en la marroncita que ya ustedes están viendo de esta de aquí puesta. Ya la tenemos en esta de aquí. Y la tenemos en esta. ¿Cuánto era el valor de estas chompitas? 55. Te confundiste. El valor de estas chompitas es de 65 soles. Ya, son chompitas importadas. Como puedes ver, la puedes usar así abiertita. O las puedes usar así cerradita, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Estas chompitas son importadas 65 soles. ¿Ya? Esta marrón está preciosa. Ahora, ¿qué más tenemos para poder hablarles del outfit? ¿Los politos por dónde están? Por allá. Ya. Tenemos estos politos. Voy a sacarme la chompa para que puedas ver el polo. Y además porque vamos a probarnos varias cositas. Y para completar este outfit, para completar este outfit, nos ha llegado estos lindos politos que puedes ver que son así como bombachitas. Un poquito a bombachita. Ya. Este polito, si tú quieres, lo puedes usar por dentro o lo puedes usar por fuera. Mira. Lo puedes usar así. A mí me gusta, la verdad, usarlo por dentro. Ahí está. Ok, vamos a... Este polito, este polito es... Lo tengo en small. Este, por ejemplo, pegadito, es small. Lo tenemos en talla M. Y lo tenemos en talla L. ¿Ya? El polito. ¿Cuánto es el valor del polito? Ahí están los valores. El valor del polito, si no me equivoco, es de... 38 soles. 38 soles el polito. Ya te voy a mostrar. Y el L. ¿Veis? Mira. Ahí está el polito. Este es un color como hueso. ¿Veis? No tengo precios al por mayor, pero igual pueden escribir al WhatsApp al 95156862. Como estamos nuevamente empezando, no estoy trayendo tantas cosas, pero estamos trayendo igual cifras considerables para poder empezar nuevamente a ofrecer productos. Pero al por mayor sí todavía no tenemos. Mira, lo tengo en este color también que viene con su heladito, ¿no? Con su bordado. 38 soles. ¿Ya? Este es como huesito, si lo ves. ¿Ves? Y este es el blanco. Este es el blanco. ¿Ya? Y este modelito viene en small. Por ejemplo, para mí, yo estoy usando el small, pegadito. Si tú quieres que te quede así pegadito. Small, un poquito más suelto, M y también viene en L. Ya, ya sabes, entonces 38 soles y la chompita 65. Estamos armando outfits, ¿ok? Ya. Ahora la faldita. Me estaban preguntando por la faldita. ¿Está bien? Está bien preciosa, ¿verdad? La faldita. ¿Les gusta? Y la tengo en tres colores. La tengo en este color, que sería cacao, color cacao. La tengo en esta gris y en esta verdecita. El polo es de algodón y esta sí es como hilo. Son importadas. En gris también se ve bonita. Y la faldita está saliendo en 75 soles. La tengo en gris, en verde y en este color de aquí. Hola, Rubén. Rubén Chapana, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya, 75 soles la faldita. Ok, 75 soles la falda. Vamos a seguir con las chompitas. Vamos a seguir con la chompita. Ah, de este modelito. Mira esta chompita. Es una talla small mediano. Tiene el bracito así. Es importada. Tiene estas piedritas. El polito 38 soles. ¿Cómo haces tu pedido? Claro, envíos. Creo que no he fijado el comentario, ¿no? Ah, no, así está fijado. Ahí está fijado el comentario para que ustedes hagan sus pedidos. Al 951-568-602. Ya. Esta chompita les decía que es una talla estándar. Y su valor es de 75 soles. Son importadas. Mira la manguita, cómo la tiene. Y tiene estas piedritas en el cuello. Ya. La dejamos por aquí. ¿Qué otra chompita tenemos? Ay, esta de acá también está bonita. Mira estas chompitas de aquí. También son importadas. Los hilitos se me vuelan. Y en gris. Este es un talla estándar. Tiene estos corazoncitos. Mira, lo tengo en este gris. Melón. Azul. Y negro. El valor de estas chompitas es de 55 soles. Por ejemplo, a mí me gusta esta roja, ¿ya? Nos vamos a probar. La voy a probar para que veas porque está linda. 55. Esta es importada, por si acaso. Es una chompita importada. La chompita con piedritas es small mediano. Es small mediano. Mira. Esta es un estándar. Mira, queda perfecto así. La chompita de perla 75. 7.5 la chompita de perla. Ya, ya sabes que ahí hemos puesto yape, hemos puesto plin, hemos puesto transferencia BCP. Ya, mira, esta de acá está preciosísima también. Ya, talla estándar también. Esta está 55. Es una chompita importada. Se bajó el color. Ya está. Es una chompita importada. Katy, te pruebas la chompita de perlitas. Ya. Vamos a ver. Katy, la aclaro. Todos quieren que me pruebe la chompita verde. La chompita este verde. Ahorita me la pruebo. Acá está. Ahí está. Mira qué bonita. Mira. Qué bonita la manguita, ¿no? Ahí está. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Y si quieres la pones así. ¿Verdad que está linda? Ahí está. Ahí está. Ya, si tú quieres la usas así. A provincia, claro. Mandamos a provincia. Esta está a 75. A ver, vamos a seguir con más. Ahora vamos con el outfit de la muñeca. Vamos con el outfit de la muñeca. La muñeca... Está hermosa la chompita, ¿verdad? La muñeca tiene esta casaquita de jean. Tiene este polito y este polito, o sea, lo puedes usar por afuera o por dentro. Se cae, se cae, se cae. Y la casaquita la tengo en mediano, estándar, o sea, un mediano, estándar y también la tengo en talla L. Se las voy a mostrar. Miren, la tengo así. La casaca, esta es más oscurita. La tengo más oscurita. La tengo más oscurita. En jumper. No me habían pedido jumper, por eso me he traído jumpers. En grafito. Y en negrita. ¿Ya? Y las casacas, las casacas están saliendo en 75 soles. Mira. Ahí está, está hermosa, de verdad. ¿Estás embarazada? No, estoy gordita. Se me ve embarazada, ¿no? Pero no, en realidad estoy gordita. Estoy como un poquito hinchada. Un poquito bastante. Ya. ¿Qué tal? Esta combinación está, pero mira. Está buenísima esta combinación. Mira, yo las casacas me las pongo así. Esta combinación está bravísima. Ya. Me gusta. Ya. Esta casaca, entonces, las casacas de yin, son casacas de yin 75 soles. ¿Ok? 75 soles las casacitas. Ahora, el polito. ¿En cuánto el polito? El polito lo tenemos en azul, blanco, 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 sí, blanco, y rosadito. Claro, y este plomo. Cuatro colores. El plomo, el azul, el blanco, el rosadito. El polito está saliendo 40 soles. Y viene en talla, small, mediano, l también. Small, mediano, l. 40 soles. 40 soles. Esto vamos a ponerlo aquí. Qué sed que da. La verdad que me provocan tomar un maldito, pero no quiero quedarme hasta tan tarde, diría. Ok. Hola, saludos, lindas ropas. Gracias. Dios te bendiga desde Córdoba, Argentina. Saludos, Argentina. Muy bien. ¿Qué más les quiero mostrar? Bueno, ahí va tantas cosas por mostrar, pero quiero a ver... Ya, les voy a mostrar cafarenas, porque me pedían cafarenas y también he traído cafarenas. Ay, esta chompita me encanta, solo que está solo en talla estándar. Mira. Ahora la voy a mostrar. Me encanta, pero solo la tengo en talla estándar. Esta chompita me ha gustado. Hola, mi Rodríguez, ¿cómo estás? Saludos. Y esta chompa. Lo malo que solamente viene en estándar, small, mediano. ¿Quién en la casaca jean? Sí, puedes pedir al 951-568-602. 951-568-602. ¿Hacen envíos a provincia? Sí, hacemos pedidos también, mandamos a provincia. Saludos desde Cineguilla. El modelo de esta falda, sí, sí hay ese color. De esta falda hay el color verde, el plomito y este color de acá. ¿Tienes este color de aquí, por ahí, en la mano? Sí, por ahí me lo pasas. Hay este color. Bendis. Oh, ¿cómo está, hermano Marlon? Buenas noches. Mañana nos vemos allá junto a todas mis hermanas en Buena Cosecha. Ok. ¿Qué calidad son las chompitas? Estas son de polar, micropolar. Miren. Todos los envíos los hacemos a través de Olva Courier. Ya. Esta la tengo en este color gris y la tengo en un color más oscurito. Estas son las chompitas. Ah, me gustaría acá. La tengo también, mira. En esta como plomo y esta negra. Dos colores. Plomo y negro. Ya. El valor de esta chompita es de 45. Ya, 45. Vamos a mostrar más modelitos. Ya. Los otros. Las otras cafarenas que he traído es esta. Mira, con perlitas. Esta cafarena. Esta con perlas. Y esta de aquí. Ya. Bueno, esta es de algodón. Ya, me voy a probar estas para que ustedes vean. ¿Qué pasa, Mei Mei? ¿Qué pasa, Mei Mei? Sí, ahí va. Es de ese color. Ya es esta faldita de aquí. Hay varias de ese color. Ya, me voy a probar estas, chicas. Esta ahí estándar. Da hasta de small mediano. Mira. Mira. La puedes poner así. O la puedes poner así. Así. O la puedes poner por dentro. Vestiditos acampanados. O sea, he traído un parcito de vestiditos. Vamos a ver. De acá les muestro. Desde Chao. Saludos a la gente. Chao, vidu, bonita, villa. Ahora mostramos bien la falda. Me dice, muestra bien la falda. Mira, puedes usarlo así. Ahora, si tienes mucho frío, te puedes poner tu casaquita. Hola, la gente desde Huancayo. Mira qué lindo. Me gusta este outfit. Mira este outfit. Mira este outfit. Me gusta este outfit. Ay, por cierto, yo todo lo combino con zapatillas. La verdad, no soy mucho de... Tengo tacos, pero bajitos ahora. Ya no altos. Pero más me gusta combinar... Más me gusta combinar este... Con zapatillas. Mey, mey. Me siento más cómoda. Ya. Entonces, vamos a seguir. La... La cafarena... La cafarena... 45 soles. ¿Estás gestando? No, he subido de peso. Estoy gordita y no puedo bajar de peso. Por favor, ya déjenme decir que estoy gestando. Cuando yo esté gestando, el día que salga embarazada, yo les voy a decir, para que puedan ir a mi baby shower, aunque sea virtual y me manden estrellitas, pero el día que yo esté. Créanme que se van a enterar porque mi esposo va a ser el más feliz. Pero todavía no. Cuando Dios permita, cuando Dios disponga. Así que, gracias de todas maneras, porque ya me están hasta felicitando. Felicidades, felicidades. Pero no estoy embarazada. Algún día de pronto. Y algún día es... Un día que te lo vuelves. Ok, vamos entonces a ver más folitos. Ya. Entonces les decía que las... También lo podemos hacer así, las cafarenas. La cafarena... 45 soles, ¿ya? Hay otro modelito. Hay otro modelito. Mira con esta manguita. Voy a probarme esta. Igual, 45 soles. ¿Qué sufro? Acá poniéndome las chompitas. Ya, miren esta de aquí, ¿ya? Las manguitas. Quiero probarme con las manguitas. ¡Mey, mey! Mi gatita está aquí, juega con su pelota por ahí. Hola, buen callo. Precio de la casaca negra están 75 soles. Ya. Mira. A ver. Saludos. ¿Qué material es la cafarena? Es micropolar. Miren esta. Qué linda, ¿verdad? ¿Qué pasa, Micha? No, no lo ven con la telecuencia. Me y me dicen en todas las tradiciones. Ah, seguro es Fernando. Sí. Fernandito conoce a Mey May por... Vía WhatsApp. WhatsApp. ¿Qué digo? Vía... Vía... Vía live. Transmisión live. Fernando Santillán. Saludos. Fernandito Santillán. Ahora, ¿podría usarlo así también dentro de su falda? ¿Qué tal? Ya me despeiné ya. La falda 75. Y las cafarenas. 45. Ya. Vamos a mostrar. De este... Eh... Hay color... ¿Dónde están los demás colores? Ya. Hay colores de este. Les voy a mostrar. Colores, colores. Colorcitos. Recuerden que una es con esa manguita. Y otra es sin esa manguita. Chimbote, saludos. Saludos. Ah, ¿de cualquiera de los dos? Ya. Una... Esta es de... Es tejida, es de hilo, pero importado. Es con las piedritas. Ajá. Vamos a ver colores. Colores de esta, la que tiene estas piedritas. Tengo este color, tengo ese color, tengo este color. Hay variedad. Hola, los politos. Ya. A ver, préstame el de acá. Y los colores de este plomo, este de aquí, y este celestito bebé. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Ah, ya. Hay otro tipo de cafarén. También tengo este modelo de cafarina. Estos son de algodón. Estas sí son de algodoncito, las dejamos en 38 soles. Me la voy a probar. Hay colores de esta. Hola, Katy, desde Trujillo. Saludos. ¡Qué fresquita esta! Mira. ¡Qué bonita! Esta es a 38, es de algodón. Este está ahí estándar. No tengo chompas para varones, disculpen. Está bonita, es de 38. Te muestro los colores. Tengo en este color. Mostaza verde. Y cemento. Mostaza verde, cemento y succión. 38 estas cafarénas. Estas sí son de algodón. Los vestidos, dice, los vestidos. ¿Ya dónde está el vestido? Creo que no los sacamos, ¿no? El vestido de jean. Sí, está colgando. A ver, vestido. Es adelante. Colgando dos. Ah. Adelante, adelante. No, un poquito más atrás. Por ahí. Ya. Ya. En vestido. Vamos a probar. En vestidos he traído estos. Ya. Me lo voy a probar para que veas. Es bien bonito. Las cafarenas. ¿Qué tela es? Eh. Pues es así como si fuera una microfibra de polar. Ya. Abrigan bastante. No te sabría decir la tela exacta porque yo no sé de telas exactamente. No es mi especialidad. Ya. Mira. Mira este vestido. Este es un talla M, estándar. M, grande. Por ahí me dicen es RIC. Ahí sí que yo no sé mucho de material. Ya. Mira. Ah. Este es este L, ¿no? Tienes razón que me siento. Ya. Este es el L. Es grandecito. La verdad que es grande este. ¿Dónde está? Ya. De este vestido tengo en mediano y L. Y el valor del vestidito es de 75 soles. Mira, pues. Ahí. Ya. Mira. Así que si les gusta, lo tengo en dos colores. Lo tengo en M, M, L. Lo tengo en este color también. Este color está bien bonito. Me gustó bastante. Este sí es de tela de jean. Es de jean delgadito. ¿Ok? Sí, decían estos vestiditos. 75 soles. 75 soles. Ya, chicas. Vamos a estar pidiendo más adelante vestidos de manga larga también, porque nos han estado pidiendo. Ya. Vamos a seguir ahora con faldas. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Pantalones, 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 pantalones. Solo tengo unos tres palazos. Sí, porque pantalones y no vendo. Ahorita faldas más cortas no he traído, porque sí sé que hay algunas chicas que han pedido faldas a la rodilla, pero no he traído. Ya, yo creo que lo más corto que he traído es esta. Ah, pero sí hay dos más cortas. Ahorita las voy a mostrar. Hay dos que son cortas. No cortas, pero a la rodilla. Porque yo sé que hay chicas que les gusta un poquito más a la rodilla. Ya, vamos a seguir. No les hagan caso a los comentarios negativos. Hay muchos comentarios negativos o comentarios raros. No les hagan caso. Que no les afecte. Sí, porque donde ustedes se distraen o ustedes empiezan como que a discutir, a confrontar, se genera contienda. Y eso no es bueno. Eso no es bueno ante los ojos del señor. No les hagan caso. Cada quien al final rinde cuentas por lo que uno hace, por sus actos y por lo que hay en el corazón. Caticita, vestidos a la rodilla, acampanados. Ya voy a ir trayendo poco a poco. Por ahora he traído las cosas que he venido pidiendo. Faldas, me pidieron polos, me pidieron casacas. Ya, vamos a seguir. Qué sed me da. Acabo de tomar agüita. Ya, vamos a seguir con las falditas, ya chicas. Falditas, falditas, sí, porque ya mostré cajarenas. Faldas, más faldas. Vamos a empezar a mostrar más faldas. Esta falda, por ejemplo, acá hay faldas muy lindas. Estas me gustan. Ya, me voy a probar esta. Falditas, vamos a continuar con faldas. Me voy a probar esta. No sé si mejor me pruebo por acá. Miren, esta de acá. La falda que estaba puesta hace rato, 75. Y la tengo en verde, plomo. Plomo, este es plomo rata. Y el color, y el color, eh, cacao. Falda color cacao. Ya, miren qué tal está. Esta está preciosísima. Me encanta. Me gusta. Ya, esta faldita la tengo en dos colores, este modelito. Estas son importadas. Tiene su forro. Ya, y mira. Yo creo que le da tranquilamente hasta una L. El polo, 38 soles. Este, ahí en small, mediano L. Y la de la muñeca, así con cuellito, 40 soles. ¿Qué comes, May May? Ya, este es el otro color. Entonces, tengo estos dos colores. Esta y esta. El precio de estas falditas es 85 soles. Cualquiera de estas dos faldas. Estas son largas, son importadas. Esta tela, sí, eh, creo que es lino. Me parece que se llama lino. Yo no sé mucho de tela, chicas, de verdad. Ya, 85 soles de esta de acá. Son faldas importadas. También tengo parecido. Parecido, pero esta viene ya plisadita. Plisadita es esta. Ya. Me voy a probar esta Animal Print. Para que veas, es plisadita. 85 están estas. Aprovecha que están en un buen precio. Ya. Miren esta de acá. Este es Animal Print. El polo viene en small, mediano, L. Blazer como para combinar. No, blazers ya no hay blazers. Se acabaron los blazers. No tengo blazers. Ya, mira. Estas son con tableritas. Tableritos. Yo creo que sí voy a tomar Magnus porque tengo así como que sueñito y todavía nos falta. Faldas de mezclilla. ¿Cómo son faldas de mezclilla? ¿Cómo son faldas de mezclilla? Pantalones. No tengo pantalones. Solamente les mencioné que tengo unos palazos. Ahora les voy a mostrar. El polo en talla M. Sí. Hay talla M de este. Ya. Ahora, esta falda me provoca combinarla, por ejemplo, con este. Creo que le quedaría bien. No. No, con este. Lo vamos a combinar con este, ¿ya? Para que podamos ver algo diferente. Mariana, por ahí me traes agüita para preparar Magnus. Ahí voy, ahí voy. Ya. Miren esta de aquí. ¿Cuánto mide la falda? Pues yo mido unos cincuenta y cinco. No sé cuánto podría medir la falda. No tengo ahorita centímetro a la mano. Ayer tuviste la otra falda puesta. Ayer. Bueno, ayer. ¿Ayer? Ayer como ayer. No, ayer no hicimos transmisión. No traigo todavía abrigos. Lo que pasa es que abrigos es un poco complicado porque son más caros. Y entonces siempre hay que traer un... Para que salga el precio de por mayor. Ahorita mejor dame, dame. Para que salga el precio de por mayor, tienen que comprarse a mínimo tres. Y si no, pues es complicado. Chicas, permítame un segundo. Pásenme en el... Eso hay. Yo... La verdad que todo el día he estado full. Así que yo tengo que tomar un poquito para que me dé energía. Todavía es temprano. Así que vamos a tomar un poquito de Magnus para tener energía. Ábrelo, por favor. Como que... Vamos a poner un poquito. Ya. Y un Magnus. Meimei está queriendo jugar con mi falda. Blazer. Ahorita si yo no traigo blazer. No es... O sea, no tengo... Tengo los ojos hinchaditos. No, es el cansancio. He estado desde temprano trabajando. Desde muy temprano. Ya. Estas chompitas, cincuenta y cinco soles. Estas sí son como... Este material creo que se llama cashimil. No. ¿Cómo se llama este material que es como delgadito? Este es como un... Cashimil creo que se llama. Algo así, ¿no? Ya. Estas chompitas, cincuenta y cinco. Anita Rosa dice... ¿Qué tipo de ropa estás vendiendo? Yo antes te veía antes cuando... Antes te veía antes. Yo antes te veía y tenías maquillaje. Bueno, ahora estamos vendiendo chompitas, polos. Falditas largas, vestidos más largos. Sabes que ahora estoy en otra etapa de mi vida. Ahora soy adoradora de Cristo. Soy cristiana, cristiana evangélica. Entonces, pues ahora mi vestimenta ha cambiado. Para las chicas que recién se conectan. Pero si tú estás buscando de repente vestidos cortos. Si estás buscando maquillaje. Tenemos una página de liquidación donde ya quedan muy poquitas cosas. Pero si gustas puedes ingresar porque todo está ahí con descuento. Pero aquí ya no las mostramos. Aquí sí todo lo que es nuevo look. Nuevo look que corresponde pues a lo que ahora me gusta vestirme. Vestirme. Ahí ya está. Ahora sí. Ahora sí van a ver que porque yo ya estoy así como que sintiéndome súper, súper cansada. ¿Puedes pasarme un... Un... Un Omni Plus? Aparte. Ya. Ahorita, ahorita les voy a mostrar colores en esta chompita. ¿Ya? Jocelyn, gracias. Sigue adelante, dice. Chicas, no se compliquen. No se compliquen. Yo veo... Mientras que me traen el Omni Plus, ábrelo por favor. Gracias. Mientras que traen el Omni Plus. No se compliquen ustedes, por favor. Si me ven a mí... Hoy día me provoco ponerme estos aretitos que no los veo nada malos. Los veo bastante elegantes y sobrios. Después cuando me quiero poner aretes o a veces ni siquiera me pongo. Me pongo chispitas. No se pico, ¿no? Esto le pongo también para ayudar a mantener mi sistema inmunológico elevado. Para no enfermarlo. Ahora no me quiero enfermar. Ya, entonces, mientras que voy tomando esto, hoy día me provoco, ¿sí? Pero yo leo muchos comentarios de chicas que se admiran o que están criticando o que están... La salvación es personal. Quiere decir que yo me tengo que preocupar por mi salvación personal y también debo orar por las personas que yo quiero que cambien. Entonces, normalmente, ¿cuáles son las personas que queremos cambiar? Las personas que queremos, nuestra familia, de repente, tu esposo, tus hijos. Ora por ellos si tú quieres que cambie. Yo no sé si a ti te va a provocar orar por mí para que yo deje de usar aretes. De repente, si dentro de tu perspectiva está mal, no debo usar. Pero lo que sí sé es que yo he cambiado muchas cosas de mi vida. Muchísimas. Muchas las he dejado atrás. He sacado muchas cosas de mi vida. No solamente la parte exterior. Ropa, accesorios. Antes yo usaba aretes larguísimos, llenos de strass, de perlas, de piedras, brillantes. Es lo que a mí me gustaba antes. Ahora, esos aretes ya no los uso. Solamente me he quedado con aretes pequeñitos. Esto es lo más grande que puedo tener. Hay otros un poquito más cortos y unas chispitas. ¿Me entiendes? Entonces, si está mal, seguramente yo conforme me siga acercando el Señor, el Espíritu Santo me revelará en mi corazón que yo deje de utilizarlos. Tal cual como me dijo Katy, tal cual como yo sentí que el Espíritu Santo del Señor me dijo, Katy, ya eso no te pongas. Y yo dejé de usar varias cosas. Aunque a muchas personas no les parezca. Inclusive a personas que están muy cerca a mío, también me dicen, Katy, pero, o sea, como que no, no nos gusta. Sí, pero es que no es lo que a ti te gusta, es lo que a mí me gusta, que es lo que ahora el Señor va poniendo en mi corazón. Entonces, a veces vivimos tan ocupados y tan distraídos fijándonos en la otra persona. ¿Qué está haciendo? ¿Qué no hace? ¿Qué se pone? Dejemos de fijarnos en la otra persona. Porque la salvación es personal. A no ser que tú quieras orar por mí para seguir cambiando más cosas que de repente yo aún no lo he notado y quizás tú estás viendo que está mal. Entonces, ora por mí si tú quieres que yo cambie al 100% según lo que tú crees. Pero en lo que a mí me corresponde, yo ya dejé muchas cosas. Seguramente seguiré desprendiéndome de algunas más, pero poco a poco, según yo me vaya acercando al Señor. Y tenía que comentarles, yo sé que no debo estar dando tantas explicaciones, no lo sé, pero yo lo consideré que debo explicar porque hay personas que se están cuestionando, que hasta se están amargando y ponen comentarios. Dios, deja de amargarte. Yo en mi cabeza, en todo momento, trato de estar conectada con el Señor, diciendo, Señor, wow, voy a trabajar, ayúdame, dame fuerza. Yo quiero salir adelante. No solamente quiero, dentro de mis obligaciones como cristiana está cantar para Cristo, también está ser una buena madre, una buena esposa, una buena amiga, una buena compañera y también una buena persona con mi prójimo. Tengo que ahora mucho más comprometida a ayudar a mi prójimo y para eso necesito trabajar. Hay algunas personas que me han estado poniendo, ay, sí, este, qué fingida o qué hipócrita. Entonces, yo no entiendo a veces cómo hay personas que critican a la gente que es cristiana porque trabaja en alguna otra ocupación. Porque uno puede ser cristiano, sí, y me van a ver las personas que nos encontramos en la casa de oración o las personas con las que me encuentro a veces en el centro o en Gamarra cuando voy haciendo compras. Y me van a ver trabajando porque si yo me quedo aquí sentada en mi casa, la bendición a tu vida llega. ¿Pero qué te dice la palabra del Señor? Esfuerzo. La palabra del Señor te dice, mira que yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. La palabra no dice, mira que yo quiero que estés sentada las 24 horas estudiando la palabra del Señor. De hecho, si lo puedes hacer, bienvenido, gloria a Dios, que puedes estudiar todo el día porque quizás ya tienes tus ahorros y ya no tienes que trabajar y todo el día podrías estar en tu casa. Está bien. Yo igual cuando salgo a hacer mis compras, cuando salgo al mercado o cuando salgo a hacer las cosas que yo tengo que hacer, entonces aprovecho en llevar mis audífonos y me conecto con el celular. Y ahí puedo seguir escuchando la palabra del Señor o desde mi teléfono voy revisando citas bíblicas y en todo momento trato de seguir conectada con el Señor. Pero las bendiciones no te van a caer del cielo. Tienes que trabajar. Así que preocupémonos menos por la vida de los demás y apoyemos más bien al hermano. Tal cual como dice la palabra, levanta al caído. Bienaventurado el que levanta al caído. Eso dice la palabra. Así que hay que esforzarnos. Y recuerda, la salvación es personal. Si tú como mamá quieres cambiar a tus hijos, a tu esposo, algún familiar de tu casa, tu hermana, tu tía, ora por ella. Entra en ayuno. Entra en oración. Haz vigilia. Busca al Señor a las tres, a las cuatro de la mañana, de rodillas, postrada. Y vas a ver cómo te vas a conectar con el Señor. Y vas a ver cómo la persona que tú quieres cambiar, que quieres que se acerque al Señor, va a cambiar. Pero mientras tú solamente te dediques a criticar. Ay mira, que mira cómo es ella. Que mira que se pintó. Que mira que se puso el arete. Que mira que se hizo un moño terrible. Que se cortó el pelo. Que se puso un taco. Que se puso así. Que se puso así. O sea, sabes, cuando estamos criticando a la otra persona, viendo la paja en el ojo ajeno, sin mirar lo que tenemos en nuestro ojo, porque para criticar hay que ser perfectos, ¿verdad? Si no, ¿con qué autoridad vamos a criticar? Y sabes, mientras estamos criticando, perdemos nuestra conexión con el Señor. Porque también la palabra dice que no chismes, no contiendas, no enfrentamientos. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Bueno, vamos a seguir. Voy a tomar un poquito, ya. Dame un segundo, porque la verdad, sí estoy cansadita. Todo el día hemos estado full. Pero feliz, feliz. A mí me encanta en verdad mi trabajo. El de ahora, el que yo hago ahora, me encanta. Me encanta porque puedo seguir saliendo adelante. Trabajando duro. Obviamente, porque es más trabajo, pero bueno. No, mi hermosa Pamelita. No confundas, yo no hago hígado. No tengo por qué hacer hígado. Hígado hago en la cocina cuando compro hígado. Y quiero hacer hígado saltadito. O quiero hacer hígado a la parrilla. Ahí sí hago hígado. Pero a veces es necesario marcar algunas cosas para que quizás alguna persona que sin querer, de manera inconsciente, está cayendo en ese error de criticar, de mirar la paja del logógeno sin mirar, en el tuyo, es necesario quizás tratar de hacerla entender. Ok, vamos a seguir. Responder el polito. Los polos están 38 soles. Ahorita les muestro. La verdad que tenía harta sed. No hemos tomado agua todo el día. Hemos estado full recién. Estábamos tomando agua, creo. Vamos a continuar. Les voy a mostrar colores de este. Mira, por ahí me escribe Janina. Janina, te voy a pasar unos tips. De acá que terminó la transmisión, nos quedamos un ratito sentadas y conversamos. ¿Ya? Ok, colores de esta chompita. 55 son importados. Mira, tiene incluso esta decoración. ¿No? Qué bonito. Este es este. Ah, pero este tiene piedritas negritas. Tengo en este, como cemento, 55 son importaditas. Son importadas y está ya estándar. Esta está preciosa. 55. Mostaza. Hay mostaza con la piedrita así oscurita. Y también con la piedra más clarita. Mira. Ya, 55. Ahí están los colores. Pensándolo bien si quiero rojo. ¿Te acuerdas que había en rojo en estas? No sé por qué, pero pensándolo bien si quiero en rojo. Ya. Vamos a seguir con más modelos de falditas. Ajá. Ya. Justo me preguntaron por falditas cortas. Ya. Estas son más cortitas. Mira. Por ahí hay alguien que me pidió cortitas. Me la voy a probar para que tú veas que es cortita. Ya mejor. ¿Quién es larga que no se conecta el micho? ¿Qué está haciendo de los michos, Karen? Sí. 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 Ya. A ver. Para las chicas que me pidieron falditas más cortas. ¿Hago envíos? Claro. Se hacen envíos. Mira. Alguien me pidió más cortas. Mira. Estas debajo de la rodilla. Y la tengo en este color. Y la tengo en este colorcito. Plomo. Estas igual son importadas. Tienes este color. Creo que más abajito. Y la tengo en este plumito. Ya. Solo. Las únicas que están así a la rodilla. Después todas son más largas. Ya. Estas de aquí. 70 soles cualquiera de estas dos faldas. Vamos a seguir. 70 soles. Ya. Tengo también estas dos faldas. Esta sí es larga. Como puedes ver. Preciosa esta. Esta sí es de gasa. También es importada. ¿Hacemos envíos a guachos? Sí. Claro. Hola, hermana. Desde Piura. Faldas de jean. Se me han terminado. Pero yo creo que para el siguiente fin de semana. Dios mediante. Vamos a traer la próxima semana. Falditas de jean. Y algunas chompitas también. De lanita. También voy a traer. Ya. Mira. Esta es de gasa. Su valor es de 85 soles. Igual esta de aquí. Está en el súper buen precio. Esta está hermosa. Cualquiera de las dos. 85 soles. Está ahí estándar. Pero son grandecitas. Al por mayor no tengo. Preciosa. Porque la verdad. Ahorita. Estoy trayendo. Como puedes ver. Variedad. Y por ejemplo. De este modelito. Dos. Mira. Son importadas. Este. Estoy trayendo. Dos. Tres. De cada uno. ¿No? Hasta nuevamente. Poco a poco. Nuevamente. Reactivar nuestra tienda. Vamos con más falditas. Ah. Estas también son bonitas. Mira. Este es precioso. La tengo en dos colores. Esta también es. Mira. Talla. Esta sí es talla small mediano. ¿No? Erick Carlos Alanok. Alanok. Saludos. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Y toque tu corazón. ¿Dónde está tu tienda? Es virtual. ¿Haces envíos a Estados Unidos? Yo creo que podemos mandar por DHL. Ya. Ya. Me voy a probar porque esta es muy bonita. Me gusta. Ay, qué linda Me siento como la falda de la serie De la chica de Pion ¿Cómo es? Pion Pion Perdón, mañana voy a cantar Ya, mira esta de aquí Mira, esta está preciosa Tiene como un poquito despuntado Una cosa así, pero Una cosa maravillosa Y mira, tiene este adornito Qué lindo Esta también viene con su cadenita Pero está guardada en la cadenita Lo tengo en dos colores Qué preciosa Dos colores Verde y este beige Bendiciones Gracias por sus mensajes Faldas tres cuartos Voy a traer ya Porque hay algunas chicas Que me han pedido falda A la rodilla Y bueno Usted también que me está pidiendo Falda tres cuartos Yo voy a traer junto La otra semana Con chompitas de lana Que también me están pidiendo La chompita cincuenta y cinco Hay colores Ya Esta faldita de aquí Que viene con su adornito Esta sí está a noventa soles Chicas Porque viene con esta corregita Ya Tengo dos colores Esta verde Y esta noca Ya Talla estándar Mira Talla estándar Buenísimo Me gusta También tengo esta faldita Lo voy a probar con este Este me encanta Estar ahí Mi faldita Hay que decidir mucho Que lo traiga Wow Ya me despertó El matos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Hoy me estoy probando Otra faldita Esta le va a quedar A la hermana Glaucia Mira Esta sí le queda Ya Miren esta Claro Por DH Le podemos mandar Valentina Lau Si tú quieres Algunas liquidaciones Tienes cositas Por ejemplo Vestiditos Politos Eso Escribe al 951-568-602 A ver Miren esta de aquí Tiene estos botoncitos En el centro En el centro Y lo puedes usar Así de repente ¿No? Con una Así Bueno Como a ti te guste Hola Catisita Como les decía A las chicas Por ahí Que me están preguntando Por liquidaciones Escriban al 951-568-602 O pueden ir A nuestra página Catijara Closet Sale Así se llama Closet Como Closet Sale Que se lee Closet Sale Lo dije bien A este Señorita Inglés Ya Este modelo Lo tengo En dos colores Esta es anchita Esta sí da Hasta una talla L Mira Ya Estas de acá 75 soles Ya Otro modelito Es esta De aquí Esta también Hasta talla L Bueno Bueno Ya Esta no necesito Ni ponérmela Porque mira Se ve Perfecta Ahí pues Encima También Esta de acá 75 soles Precio de la falta Que estoy puesta 75 75 Son faltas importadas Estas son largas Me gusta Ya Y la tengo También en verde Lo tengo En verde Se me cayó 75 Los salditas Que estoy puesta Ahorita Mira Esta de aquí Y hasta Una talla L Le da Catisita ¿Vas a sacar Otra producción Musical? Sí Se vienen Dos alabanzas Más Una que es Una alabanza Un poquito Más alegre Y la otra Es una alabanza De adoración O sea Más suave Así de conexión Íntima Con el Señor ¿Cómo consigo La correíta? ¿Cuál De las correas? Ya Vamos a seguir Ya 75 Precio de la blusita 55 Es así Tipo Kashimira ¿Qué le dicen? Kashimira Ya Vamos con más falditas Ah Acá también Hay dos falditas Que son así Tipo Tres cuartos Debajo De la rodilla Mira Ay Esta queda Queda bonito Con este color Mira Precioso Estas de aquí 85 Chicas Cualquiera De las dos Talla estándar 85 Diana Katia Si ese es mi nombre Diana Katia Ya Vamos con más falditas También tenemos Estas falditas De gasita Falditas De gasita Mira Este color Bello Me queda todavía Una Ya la puedes usar así Mira Estas son de gasita Tienes Esta de aquí Y tienes Esta de acá Ya si quieres Lo puedes poner encima Porque esto queda como una correa Y si no Lo pones acá Ahí está Cualquiera de las dos 55 soles Esta es más Más este De gasita Es Pero tiene Tiene su forro Tiene forro ¿Cuándo saldrá la canción? Yo creo Si Dios permite En unos 10 15 días Deben salir Dos nuevas Alabanzas Ah ¿Podrías mostrar el forrito? Sí Claro Tiene su forrito Todas las faldas Vienen con su forrito Mira Catisita ¿Estás embarazada? No No estoy embarazada Pero la verdad Hace un tiempo He engordado Esta zona De la barriguita Mucho Y no la puedo bajar Es que tampoco Estoy haciendo ejercicio Pero Mariana Hemos quedado En salir a correr Por favor Mariana Pero estamos comiendo Bien ligero En verdad No sé por qué Engordamos Cati Dios te bendiga Gracias María Ya vamos a mostrar Mira Estos otros dos modelos Esta también Es de 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 Y son Plisaditas Solo que Ahí en la transmisión No se nota ¿No? Pero son Plisaditas Mira Así se ve Están Plisaditas Ay Me han mandado estrellitas Gracias Hola desde Tacna Lourdes ¿De dónde son? Son importadas Son chinas Son de Italia Son de Europa No mentira Son de Son de la China Este Este Mira esta chompita Combina hermoso ¿Qué pasa? Micha ¿Por qué te doy la cabeza? Que bonito combina Esta de acá Me encanta ¿Ya? Y también está este color ¿Ya? Dos colores Estas de aquí 55 Chicas Este en rojo Mmm Es un ladrillo Es ladrillo No es rojo Es ladrillo Pero se ve rojo Es por la luz Es ladrillo Pero justamente Yo también Pensaba en traer en rojo Y no me animé Pero voy a traer Más adelante Más adelante Ya Vamos ahí ¿Qué más? Ah ya Vienen estas Este Pero voy a tomar Ya voy a terminarlo Por cierto Cayó Pero no se me Qué rico Ya Vamos También tenemos Estas faldas Ya Esta yo tengo La mía Ah Y esta es la que Tiene la anixa Pues Esta es la que Tiene la anixa Me iba a poner la mía Porque yo también Tengo esta Ya la tengo En Mira La que tiene la anixa La anixa Muestra pues En todo tu esplendor Ya La que tiene La anixa O sea La muñeca Ya la tengo En azul La tengo En esta negra Ahí está La celeste La que tiene La que tiene La anixa Esta azul Marino Esta blanquita Esta es más Blanca todavía O sea Esta es una Blanquita con Florcitas Y esta es Blanquita más Esta rosadita Y esta de aquí ¿Qué hora son? Me dicen Me duermo Me dicen ¿Qué hora son? 10 y 23 Es temprano Chicas ¿Ya? Estas falditas De acá 55 Por favor Colores ¿Cuál? ¿De cuál? R-D Ta-e-cita De cuál colores La chompita Que estoy usando Es importada 55 soles Ya Estas falditas Son la faldita De la muñeca Ya Por aquí Creo que ya Está Ah Faltan estas falditas Estas falditas Faltan ¿Ya? Wow Esto es como algo Para algo más especial ¿No? Mucha Mei, Mei Hay negras Vamos a sacarlas todas Para ya me enamorarme Esta perlita Qué linda Cómo combina esta Esta Yo quiero una así Como esta Con camisa blanca Y chalequito negro La otra semana Voy a traer chalequitos También La falda De la muñeca Está ya estándar Hola Desde Miami Hola Hermana en Cristo Pilar Jiménez Boceta Desde Miami Wow Internacionales Nos estamos volviendo Santo Te enredo aquí Ya está Mil Rodríguez Y la otra Ya la separé Porque mi gatita Mei Mei La había enredado Pero Estas Son delicadas También El tul Estas son de tul Mira esta de aquí Y también La tenemos En negra ¿Ya? Esta de aquí Su valor es de 65 soles Tenemos en negra Son importadas Son chinas Tenemos en esta Tenemos En esta de aquí Azul Y esta de aquí Vamos a seguir Ya Estas de aquí Las de tul 65 soles Ya ¿Qué más tenemos? Bueno Vamos a Ah Tengo unos vestiditos Tengo este lindo vestidito Que ya me ha quedado Solo uno ¡Hola desde Paita! Talla M Viene con su copita De bush shop Inclusive La falda De animal Prince Está en 85 Mira Y viene con su Correita Ahí está Ya Este vestidito 85 soles ¿Quiero la chompita? Claro Pueden escribirnos Al 951 568 602 Y ahora Vamos a mostrar Blusitas Porque ya He mostrado Las falditas Las Mira Este vestidito También Para las que Me estaban pidiendo Vestidos largos Esta es De la Lino Daniela Ventura Dime Dime Sí Me quedan Tres pantalones Palazzo Porque ya No estoy Trayendo pantalones De palazzo Pero ahora Les muestro Ya Para Justo me estaban Preguntando Por vestido Tengo este Todavía que me queda 85 soles Sí El que les mostré Ah ya Y este también Este es casi El mismo Ya 85 soles Los vestidos También lo tengo En talla L Inclusive Aquí otro Vestido Y acá Me quedan Ah ya La chompita Que Solo me queda Una ya De esta chompita Verde Larga Tipo Vestido Cuello Tortuga Y Esta chompita 130 Ya Es una chompita Larga Importada 130 Ya Voy a mostrarles Blusas Con eso Ya vamos A estar Terminando Cazaquita 40 soles O también Tienes El pantalón Buso Con la Cazaca El conjunto Completo 65 soles Vamos a empezar A mostrar Blusas Y con eso Llevamos Prácticamente A acabar La transmisión Del día De Ay Se cae Se cae Se cae Se cae Ya Ya Pensé Que se había Desarramado Casi Se me cae Todo Ya Tenemos Estas Blusitas Importadas Mira Para que puedas Usar Así Ah Las palitas Animal Print Ahorita La vuelvo A mostrar Esta Esta Es Small Mediano La tengo En dos Colores En esta Negra Y La tengo En esta Blanca Cualquiera Cualquiera De estas Dos Blusas Son importadas 130 soles Ya 130 soles También Tengo Este Polito Importado Estas Son Prendas Ya Únicas Este Polito De aquí Está Costando 85 soles 85 soles Las Falditas Prince Me dijo ¿No? Ya Las Que son Tres Cuartos Polera Sí La polera Y el pantalón 65 Y la polera Sola 40 Esta es Aquí 85 Ya Y también Había en Animal Print Largo Más Largo ¿Dónde Está También Está Esta Este Más Largo Igual 85 Y Falta Uno Ya Miren Con su Forro Todo Igual Ya Entonces Tienes Esta Que es Larga Y Tienes El Animal Print Esta Que es Un poco Más Corta Un poquito Más Corta Ya Tiene Cualquiera De esas Opciones Y Son Plisaditas Ya También Tengo Bucito Ah Quedan Dos Nada Más De Bucitos Este Lila Y Este Vino Son Bucitos De Polar 35 Soles Polar El Polo Del Maniquí Ahorita Vuelvo a Mostrar El Polo Del Maniquí El Polo Del Maniquí 40 Soles Bien Small Mediano L Este Por ejemplo Es Un L Ya Small Mediano L Las Faldas Todas Las Que traemos Son Importadas Son Standard Pero Son Grandes Son Importadas Ah Para Para Los Que Me Estaban Preguntando Por Pantalones Tengo Estos Palazos Pero Ya Solo Me Quedan Tres Este Es Ladrillo Mostaza Y Este Verde Son Pantalones Polazos Palazos Es Más Cuando Uno Se Pone Cuando Tú Te Paras El Pantalón Va A Ser Este Parece Una Falda Mira Son Palazos Ya El Precio De Este Pantalón Palazos 80 Soles Viene Con Su Bolsillo 80 Soles Ya Solamente Tengo Tres Mostaza Ladrillo Y El Verde Mira Que lindo Quedaría Esta Blusa Con El Pantalón Ladrillo Mira Mira Ladrillo Ya Tengo 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 Estas Blusitas Ya Estas Blusitas Son De Esta Tela Satinada 75 Soles Estas Blusitas Pero Solo Tengo Dos Esta Y Esta De Aquí 75 Soles Ya Y Tenemos También Esta Blusita Tipo Mariposa Talla Estándar Grande Es una Estándar A Le da Hasta La L La Tengo En Este Color La Tengo En Negrito La Tengo En Azul La Tengo En Rosadito ¿Qué Pasa Mimey Estás De Hambre Mimey Blanco Amarillo Rosadito Palo Rosa Ya Hasta Ahí ¿Qué Más? Por Aquí Más Modelos Ah Ya Tenemos Estos Politos 38 Soles Lila Mostaza Negro Y También Hay Perla Perla El Perla Lo Tengo Acá Perla Perla Hola Marco Sánchez ¿Cómo Estás? Saludos Marco Sánchez Lo voy a poner Por acá Mostaza Y Perla Ok ¿Qué Más? Ah Me queda Un polito Negro De este Modelo Acá Ya Es Cerradito 38 Soles También Tengo Este De aquí 38 Soles También Hola Mi Gente De San Juan Del Urigancho Ya Estamos Casi Casi Terminando Chicas ¿No? Ya Esta Blusita Que tú Quieres La Puedes Corrugar Acá Y La Tengo En Dos Colores Listo ¿Qué Más? La Tengo Acá También Esta De aquí Esta Verdecita Y Esta Color Vino Esta También 38 Soles Tengo También Estas Blusitas Estas Son Lindas Talla L Se ven Bastante Mira Precio Del pantalón Palazo 80 Soles Y Acá También Tiene Para Soltar Es Un Color Más Clarito Ya Este Este Esta Talla L Lo Tengo En Melón Rojo Perla Negro Cemento Ya Vamos Con Esta Blusita Blanquita Y Celeste Talla Estándar Estas De acá 38 Soles Vamos Avanzando 38 Soles Tengo Tres Tallas Estándar O sea Small Mediano El palazo No lo vi Ahorita Lo vamos A mostrar Otra vez El palazo Y También Lo tengo En Talla L No creo Iguales Todas Sí Todas Son L L Me parece Que hay Una Que es M L L Ah Las tres Son L L También Tengo Este Modelito L M M M Y este Tiene como Mira Este Decorado Ok Listo Talla M Estándar Y también Lo tengo En talla L Y XL ¿Qué me está faltando? A ver ¿Qué me está faltando? Ya Vamos a contestar Ah Esta casaquita Que quedó Una Talla Small Corsets No tengo Corsets Mira Casaquita Es de Cuerina La casaquita 140 Soles Talla Small Hola Desde Villa María del Triunfo ¿Cómo estamos? Creo que ya mostramos Todo Ahora sí Ya está Todo Ah Ya sé Ya así como para Cerrar 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 Eso Por si acaso Tengo dos Chompitas Tipo Busola Que voy a separar Otra al final Y están 55 Soles 100% Algodón Ah No No estoy Embarazada Gracias por Preguntar Por la Preocupación Pero no estoy Embarazada Ya Tengo Dos Tosequitas Ya Vamos a Continuar Ya Tengo Dos Dos Así Tengo Este 55 Ya En Color Este Plomo Y en Perla Si deseas Ya Talla Es Listo Creo que Ahora Si es Todo Todo Por hoy Y Creo que Ya no me Falto Nada Mostrar Alguna Consulta Alguna Duda Pantalón Palazo El palazo Lo tengo En Ladrillo Lo tengo En Mostaza Y lo Tengo En Verde Ya ¿Qué más Me Falta A ver Qué Consultas Desean Hacer Las Casaquitas Las Casaquitas Las Casaquitas Las Casaquitas Ya Mira Qué Qué bonita Las Casaquitas Los Busos Los Busos Tengo Dos Busitos Que me Quedan Treinta y Cinco Soles Son De Polar Me Queda Este Lila Y Este Vino Talla Estándar Small Mediano Talla Estándar Son Grandes Talla Completa Ya Qué más A ver Qué más Antes de Irnos Saludos A la Niña A Leinit Qué Material En La Casaca Ploma Algodón Cindy Algún Modelo De Falta En Especial Porque Hemos Mostrado Todas Pero Alguna Que De Repente Quieras Volver A ver A ver Dinos Yo creo Que La Chompa Larga Con Cuello En Qué Colores Tiene Cuello Tortúa Ya La Chompa Larga Solamente Nos ha Quedado Una Precio Es 130 Es Importada Solo Nos ha Quedado Una 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 Si Esta Ya está Estándar Pero Yo creo Que Cede Precio De La Casaquita 75 Soles La De La Muñeca Mira Ahí Está Su cuello Tortuguita Bien Bonito 130 Ya Ahorita Venimos Con Algunos Tips Es Larga Esta Chompita Bueno Yo creo Que Ya Hemos Contestado Todo ¿No? Los Saluditos Todo 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 Ya Queridos Amigos Familia Hermanas Que Están Conectadas También Y Bueno Público General Que De Repente Están Viendo La Transmisión Eso Ha sido Todo Por Hoy En Lo Que Corresponde Ropita Yo sé Que Hay Algunas Hermanitas Por Ahí Que Todavía Es Temprano Porque Hoy Día De Repente Se Quedan Un Rato Más Tarde Que De Repente Quieren Conversar Que Quieren Hacer Unas Freguntitas Que Quizás Quieren Que Oremos Juntas Que Quizás Me Quieren Compartir Algo Yo Voy A Cortar Esta Transmisión Para Que Esta Sea Exclusivamente De Ropa Si Para Que De Repente La Puedan Volver A Ver Y Hacer Sus Consultas Toda Toda Ropa Toda 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 Es Nueva Por Si Acaso Si Cuando Yo Hago Una Transmisión De Ropa De Ropente De Liquidación Ofertas O De Ropa Que Ya Ha Tenido Una Puesta O Dos Puestas Yo Voy A Closet Sale Ahí Les Voy A Estar Avisando Y Obviamente Es Más barato Ya Pero En Este caso, toda la ropita, todo es mercadería nuevecita, 100%, ¿ya? ¿Dónde es la tienda? Por ahora es virtual, todo es virtual. Ustedes hacen sus pedidos a través de YAPE, Transferencia BCP, y ahí nosotros mandan su captura al WhatsApp 951-568-602, que es nuestro número de siempre, y ahí ustedes mandan su captura y separamos su prenda. Tienen dos caminos, les mandamos la prenda a cualquier parte de Lima o del Perú a través de Olva Courrier, y además también hacemos entregas, previa coordinación, en la estación del tren Jorge Chávez, en Surco, ¿ya? Ahí hacemos entregas, ahí obviamente ya no pagas tu delivery, es totalmente gratis, claro, porque estás viniendo a recogerla. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es cortar esta transmisión, cortar esta transmisión y nuevamente conectarnos para las hermanas, para las chicas que desean de repente hacer alguna consulta, compartir algo, comentarme algo, ¿sí? Vamos a cortar esta transmisión para cerrar nuestra transmisión de venta de ropa. Espero que lo hayan disfrutado junto conmigo, que se hayan también pasado un ratito entretenido, bien, porque a veces nos gustan las mujeres, ¿no? Aunque no compremos, aunque sea mirar, chequear, y quizás más adelante o en algún momento. Caticita no responde en el WhatsApp, lo que pasa que hay bastantes mensajes y vamos a ir respondiendo poco a poco. Yo me voy a conectar en cinco minutitos, ¿sí? Para las personas que de repente desean conversar conmigo un ratito, aunque sea una media horita. Bueno, muy bien, ahora sí las dejo. Cuídense, buenas noches, Dios los bendiga grandemente y que tengan dulces sueños. Nos vemos.